Bien, pues hoy te comparto acerca de la lechuga y por qué se considera el oro verde para tu cuerpo. Estas son las muchas razones por las que debes tener en cuenta a la lechuga como tu amiga predilecta. La lechuga tiene muy pocas calorías y casi siempre se come cruda en ensaladas, en hamburguesas, en grabs, en tacos y en muchas otras preparaciones. Es perfecta para comer sin culpas por su bajo aporte calórico, pero eso no es todo. Además, está compuesta en un 40% de agua, es rica en antioxidantes vitamina A, C, E, B1, B2, B3 y B9. En minerales no se queda corta, contiene fósforo, hierro, potasio, calcio y aminoácidos. Entre sus muchas propiedades destaca por retrasar el envejecimiento celular y es especial si se comen las hojas más verdes. Mejora la circulación, previene enfermedades cardiovasculares, la aparición de los coágulos y el infarto al miocardio, además de que combate la retención de líquidos debido a su bajo contenido de sodio y su alto aporte de agua, además de que disminuye el colesterol en la sangre al consumirla 3 o 4 veces a la semana. La lechuga además combate el insomnio, ya que calma al sistema nervioso, mejora el dolor premenstrual, reduce los calambres si se debe en infusión, además de que ayuda a bajar de peso por su efecto laxante y diurético, lo que la convierte en un alimento ideal para todas las dietas. Estas recomendaciones y otras alternativas para llevar una vida sustentable ofrecen una vida mucho más saludable. Así que ahí lo tienes, la lechuga, hoy por hoy es considerada como el oro verde para tu cuerpo.